No me interesa saludarte, ni contarte nada sobre mi vida. Ni tus guiños cómplices, ni tus palmadas sobre mi espalda pueden hacerme sentir que la vida continúa. ¿A qué grado vas? ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser tu asesino, el asesino de tu herencia. Yo no te voy a matar, pero lo que es peor, cuando estés agonizando y estires el brazo para agarrarte de algo, yo voy a estar tirado en mi cama, masturbándome, mirando cómo se cae el techo.